¡Emperegrícate! ¡Demoraos! ¡Emperegrícate! 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 ¡Espeche! Basado en aromatizar aceite de oliva ¿Por qué ahora está más rápido en los artesos? Y porque en la era artesística se usaba mucho el aceite de oliva Por ejemplo, en la comida, en el comercio, en la iglesia, etc. ¡Nosotros vamos a coger romero! Nosotras cogeremos el tomillo El principal producto que vamos a usar va a ser el aceite de oliva virgen extra Procedente de las propiedades de Córdoba, Israel Y lo vamos a aromatizar con romero, tomillo, limones y albahaca o lima de fin y almohada Todos los productos son ecológicos La mayoría procedente de los subhortos colares Aminia procede a abrir las botellas de aceite de oliva A continuación, el maestro, con ayuda de la tijera y el cuchillo, quita el dosificador Nuestros compañeros, Pablo y Brian Preparan el romero para echarlo a la botella Lo machacan para que desprenda el olor Gonzalo y Nico hacen lo mismo con el tomillo Ernesto y Candela seguidamente Preparan la piel del limón con cuidado De no llegar a la parte blanca que amarga ¡Gracias! 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 Sofía prepara la albahaca para echarla en el aceite Julieta y Daniela con la hoja de la lima quefir Son las encargadas de echarlas en el aceite Aminia pela la cabeza de ajo Para después echar unos dientes en la botella de aceite Usa la técnica de aplastar con pequeños golpes sobre la hoja del cuchillo y el ajo Así se pelará con mayor facilidad Finalmente a medio Oscar y Mario Cierra las botellas de aceite Después en clase realizamos un grupo de lettering para las etiquetas de las botellas Y un grupo de investigación para averiguar las propiedades de los alimentos usados En unas tres semanas aproximadamente En las semanas culturales de 2024 del fútbol Haremos una degustación para probar nuestros aceites Y vosotros tenéis que adivinar con qué está mezclado el aceite ¿Qué haces a probarlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!